Dono mis stories porque 489 millones de personas que pasan hambre en el mundo viven en guerras y conflictos. Dono mis stories porque 7 de cada 10 niños con desnutrición viven en medio de una guerra. Dono mis stories para luchar contra la destrucción de reservas de alimentos, cosechas, ganados e infraestructuras. Dono mis stories por el impacto psicológico que producen las guerras y la invisibilidad del problema. Dono mis stories para luchar contra la destrucción de reservas de alimentos, cosechas, ganado e infraestructuras. Dono mis stories por Acción contra el Hambre. Dono mis stories por el Día Mundial de la Alimentación. Contra la guerra y el hambre, ponte ya en acción. Contra la guerra y el hambre, ponte ya en acción. Contra la guerra y el hambre, ponte ya en acción. Contra la guerra y el hambre, ponte ya en acción.